¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un mini álbum sencillo con estos papeles de Teddy tan bonitos que pues me entraron por el ojo. No suelo comprarlos mucho en Teddy pero estos me gustaron. Y tienen 28 páginas de 14 diseños, 2 hojas de cada uno, con un gramaje de 200 gramos y son satinados. A mi me costó 2 euros en el cajón de ofertas así que pues nada, muy primaveral, muy bonito como podéis ver. Y también tienen unas cuantas hojas al final que son de troquelados. Quiero ver si me gusta el resultado. Con estos dos juegos de troqueles se venden por separado. Este lleva además estas piezas. Bueno, se pueden comprar por separado pero también te ofrecen buen precio para el lote. Y claro, pues lo compramos, ¿no? Entonces, son como para hacer pestañitas y cosas así. No tengo... Yo he visto las fotos del anuncio, tampoco me ha quedado muy claro. Pero voy a intentar usarlo. En todo caso, intentaré troquelar todas las piezas para que podáis ver al menos como los títulos y todo esto. Y este son independientes pero tiene prácticamente el mismo tamaño y la misma forma. Voy a ver qué tal puedo usar y combinar. Todas son piezas independientes. Ahora las cortaré y os las enseñaré. Tienen una medida aproximada de unos 18 centímetros por 18. O sea, que da un albumcito bastante grande. Unas para las tapas, otras para las páginas interiores. Y quiero utilizar seguramente... Si no uso cartulina base, habría que poner pestañas para poder pasar a ver las páginas. Aún no lo sé. Yo voy a ir cortando y también sacando ya los papeles para ver qué estructura le damos. Que es muy sencilla porque ya te lo da en esta parte que no sé si lo vais a poder apreciar. No corta, sino que hace doblez. O sea, que también te podría dar opciones para coser o lo que sea. Ya iremos viendo. Gracias. 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 Si os gusta. Pues ahí lo tenéis. Os dejaré los enlaces de todo lo que pueda en la cajita de descripción como siempre. Y nada. Ahora ya sí que vamos a pasar a hacer lo que es el álbum en sí. Luego ya decoraremos. Se me ha olvidado comentaros que para este proyecto estoy usando la Big Shot Plus. ¿Vale? Que tiene un ancho de 21 centímetros. Tenedlo en cuenta si os apetece que no vais a llevaros un chafón. Verso 2. ¿Vale? Cuando se olvide acá lastисс Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer un bolsillo. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito. Hago una tira. Un poquito. Un poquito más larga. Aquí. Y lo pego. 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 pego el papel decorado a nuestra tarjeta también le pongo un poquito de pegamento en el borde ahora elijo una flor que me guste y por ejemplo voy a utilizar esta a ver o puedo usar por ejemplo los tulipanes voy a coger varios tulipanes, los voy a pegar ahora los recortaré mejor cuando ya esté pegado antes lo he hecho por separado y no me ha gustado bueno no me ha gustado no solo que se nota más el efecto de de la cartulina debajo del papel decorado entonces corto así unos cuantos elementos luego también utilizaremos las flores grandes si queremos así que cortamos con cuidado y esto lo pegaremos a una cartulina blanca y luego lo recortaremos voy a cortar por ejemplo tres florecitas y un par de hojas salto manzano y un par de hojas y un par de hojas así que no te ha gustado Gracias por ver el video. Y ahora para formar el bolsillo sobre nuestra página, señalamos hasta donde queremos que nos llegue la tarjeta, porque si lo metemos así se enganchará. Entonces la ponemos por ejemplo un poquito sobresalida y centradita, le damos la vuelta y marcamos con el lápiz hasta donde tiene que llegar, más o menos, para no manchar la tarjeta. Y entonces pondremos pegamento en toda esta zona, aquí dejaremos espacio y aquí también, en este lado también. Así tendrá holgura para meterla y sacarla sin problemas, respetando hasta aquí, hasta la abertura y lo demás lo vamos a pegar todo. Voy a preparar ahora la encuadernación con un poquito de papel tibet. Y va a ser una encuadernación de espina en un, es decir, cortaremos tres tiras, una más grande que la siguiente y otra más, y así será sencillo y será resistente. Estamos en la búsqueda de la resistencia total. Entonces, la altura que tiene el álbum es de, no arregla, tiene una altura de 18 centímetros, cortaré una franja de 18 centímetros y le dejaré unas pestañas de aproximadamente unos 2 centímetros, que será lo que era insertado entre la cartulina y el papel decorado. Gracias. 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 Si queremos que todas las páginas tengan el mismo espacio entre ellas, habría que dejar en la primera tira medio centímetro y medio, en la segunda un centímetro y medio y en la tercera dos centímetros y medio. Gracias. 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 tres tarjetas. que nos dan para más opciones. con dos es como queda más holgadito. pero es tan sencillo como darle un par de milímetros más a la abertura aunque entran y salen perfectamente como podéis ver aquí un poquito de decoración en la de arriba y en las de aquí que también son sujeciones a la hora de pegar las fotos no hemos pegado totalmente con lo cual podemos hacer podemos hacer una bonita decoración esta también con rosa morado y azul también su tarjeta morados y rosas una combinación cañera y por último verde agua con morado que es la parte de detrás la espina es en U con tres tiras que van ampliando en tamaño y llevan por detrás papel tibec estoy decidida a que no ver una sola grieta más ni en una espina que no me ha pasado eso sí que es cierto ni en un lomo que sí que me ha pasado y da mucha rabia porque trabajamos todo lo dejamos secar y cuando secamos abrimos y nos da y aunque dejemos el espacio entre cartones o sea uno de los motivos por los que los álbumes se pueden agrietar es por el espacio entre los cartones del lomo y las tapas yo suelo ser de darle 5 o 6 o incluso 7 milímetros pero a veces la cartulina por lo que sea no hemos plegado bien o hemos plegado demasiado no lo sé el caso es que a veces se agrietan de momento con esta cartulina que es de 200 creo que son 216 o 200 de gramos y el papel tibet que lleva debajo ningún problema así que muy contenta espero que os haya gustado el tutorial que os animéis a hacerlo aunque no tengáis este troque ya sabéis que esto es tan sencillo como un cuadrado en este caso pues 17,8 por 17,8 un poquito más 18 y luego redondear ya sea con un plato con un... con un... la corner chumper aunque quede más pequeñito con el tamaño de un medio por ejemplo puede quedar muy bien y nada pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós y